Con fracturas expuestas en sus piernas resultaron un hombre de 47 años y su hijo de 13 luego de ser impactados por un vehículo en una intersección frente a la Iglesia Madre de Dios en Vía Venezuela. Los lesionados venían a bordo de una motocicleta y se desplazaban en su preferencia. Sin embargo, el chofer de una camioneta irrespetó la señal de alto originando el accidente. Pero la motocicleta apareció de repente. Sí, él iba en su vía, yo fui el que no vi el alto, me obstaculizaba un vehículo y no miré que era alto. No me confié, venía, supuestamente mi preferencia, pero no miré el alto. ¿Venís creído que venía de tu preferencia? Sí, pero la visibilidad de un vehículo no me dejó ver el alto. ¿A dónde te dirías ahorita? ¿Vas para tu casa? Iba para el aeropuerto. ¿Vas para el aeropuerto? Iba, iba, iba. ¿Cuántas personas venían con tu? Solo yo. Testigos manifestaron que a diario se registran accidentes en el lugar debido a que los conductores se confían y no se percatan de la señal de alto, además de desplazarse a exceso de velocidad. Tienen que detenerse ellos allá siempre. ¿Qué es lo que dicen las personas que los de la motocicleta venían? No, mi amada, eso sí no sé nada, porque yo cuando pasé ya los ayer no sé nada. Lo que te digo es que aquí siempre esta calle es recta, que ellos tienen que detenerse allá, claro que sí. Padre e hijo fueron llevados por miembros de la Dirección General de Bomberos a un centro asistencial. Mientras tanto, Daniel Medrano, de 30 años, conductor del vehículo, fue llevado al distrito policial número 7, donde agentes de tránsito realizan las investigaciones correspondientes. María Esther Ordóñez, Acción 10.